¿Cuáles son las tres claves de la oratoria? Naturalidad, humildad y hablar con el corazón. La naturalidad quiere decir ser nosotros mismos, no tenemos por qué ser otra persona diferente, ni tratar de imitar a nadie, ser la misma persona cuando estás tomando un café que cuando hablas en público. La segunda de las claves es la humildad, no creerte más que nadie porque hablas en público, ni ir con prepotencia delante de tu público. Y la tercera de las claves es hablar con el corazón, con ganas, con ilusión, contar las cosas que te salen de dentro. Naturalidad, humildad y corazón son las tres claves de la oratoria que nos van a ayudar cada vez que tengamos que hablar en público.